El Consejo ha abierto a la participación ciudadana la futura ley que regulará la actividad de los lobbies en la comunidad. El conseller de Transparencia y Responsabilidad Social, Manuel Alcaraz, ha clausurado el acto que ha reunido a más de 60 personas entre representantes de instituciones, entidades, asociaciones y entidades locales. Alcaraz ha destacado el carácter innovador de este anteproyecto de ley, dado que no existe legislación estatal y solo tres autonomías la han desarrollado. Los lobbies son una parte de la realidad. La ley es una ley neutral ante esa realidad. Lo único que tratamos es aportar transparencia. Yo he destacado en mi intervención que ante algunos fenómenos relacionados con la corrupción, como el nepotismo, el amiguismo, había un hueco en la legislación que es efectivamente la actuación de grupos cuando se comportan como lobbies. Eso es lo que estamos tratando de regular. Vamos a ser pioneros en España. Se trata de una nueva herramienta de participación con la que se persigue mejorar la calidad de las normas, ahondar en las prácticas que definen el buen gobierno y facilitar la resolución de conflictos antes de la aprobación de las normas.